Música ¿Necesita algo joven? Los días se me hacen eternos ahora que no tengo ni mis audífonos ni mi play ¿Por qué no vas a jugar fútbol? Eso se acabó el día que empecé a trabajar en el restaurante, Yuli Hoy es mi día libre, hoy, un miércoles ¿Y la piscina? Usted sabe nadar, ¿por qué no se va a meter un ratito? Hace frío, no me provoca Si quiere le puedo decir a Giro para que encienda la terma de la piscina La terma de la piscina, ya Ay, es que no sé cómo se dice pues, pero usted ya me entendió Gracias, pero no ¿Y si va al cine? Si yo tuviera tiempo libre, pararía metida en el cine Yuli, no tengo ni para el pasaje, ni para pagar la entrada del cine Ay, en verdad, te lo siento Sí, no te preocupes Voy a ver si están repitiendo un partido o algo Hola, Piri Hola, Tirito ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y? ¿Qué tal les fue ayer? Maravillosamente bien ¿Qué? ¿Me devuelves el abrigo, por favor? Disculpe, señora ¿Tiene reservación? Ay, qué vergüenza que hayas tenido que venir a pedírmelo No te preocupes, Charito Mala no está, así que yo aprovecho el momento para dejarlo sin que lo note Genial, ahorita te lo traigo Yo no necesito reservación Ay, perdón, señora, pero aquí nadie entra sin reservación Yo no soy nadie Ay, no se ponga difícil, pues, señor ¿Usted sabe quién soy yo? Ni idea, pero sí sé que usted se cree la muy, muy ¿Qué es el amor? ¡Qué barbaridad! Veo que ya se conocieron Ella es Dalila, nuestra nueva anfitriona Dalila, ella es Francesca, la dueña del restaurante Y mi esposa Sí, yo soy la muy, muy No puede ser, ya ha volteado todo el cuarto y el abrigo no aparece Charito Tengo que volver a la casa ¿Qué le digo a Peter? Peter, dame un minutito, por favor, que tengo que resolver un asunto No te preocupes Regreso más tarde Teresa Aló, Tere Mira, 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 escúchame Yo no me voy a molestar Pero dime, por favor, si tú has cogido el abrigo de doña Francesca Ay, Charo, ¿qué te pasa? No sé de qué abrigo me estás hablando, chica ¿Cómo voy a agarrar algo que no sea mío? ¿Sabes qué? Chuchuchu contigo, bye Ay, me cortó Bueno, pero es verdad, es verdad Peter me prestó el abrigo después de que Teresa había viajado Ay, Dios mío, ve, ve, toda esta confusión me nubla la mente Ay, ¿dónde está? ¿Dónde? Pedajoso como el chicle y jugoso La tierra tiembla cuando gozo Soy como soy, pero tengo mi estilo Y para bailar lo bailo redondito Qué contento, te veo La Kimberly's Oye, sí, es que por fin la Zulimar me está dando bola Te felicito En cambio, Jimmy se hace de rogar Ah, ya Ven, olvida la pena, ponte a bailar Tienes razón A ver, ¿cómo es este pasito? Baila mi cumbia Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Nosotros queremos olvidar las penas Tenga la botella para ver por ella Que nadie se baila la música No solo es una buja chafa, sino que baila horrible ¿Qué murmuras oye, flacuchenta? Ay, nada, tú sigas siendo el ridículo, oye ¿Qué has dicho? Seguro estás bailando para tu mixta A ver, dame, yo te doy ¿Qué cosa? Señorita Leza, por favor, sí nos cuenteé tampoco, ¿tí? No, Félix, no es contigo No, claro, es conmigo Yo quisiera este palo de escudo a tener ritmo Ya quisieras bailar como yo Me o la pila ¿Y por qué no hacemos un concurso de baile? Aquí, rapidito ¿Qué voy a bailar yo con esta conera? No, 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 por favor, no hay que pelear Mejor bailar, por eso te digo Bueno, a ver, pues A ver, ya Te invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo Para el universo yo tiro este verso Pegajoso como el chicle y jugoso La tierra tiembla cuando gozo Soy como soy, pero tengo mi estilo Y para bailar lo bailo redondito Redondo, 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 redondito Redondo, 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 redondo Más que con ganas, baila sabroso Yo te conozco, no seas misterioso No tienes excusa, baila mi cumbia Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia ¿Qué hubieras tan sorprendido? ¿Vos? ¿Qué fue? Es que... Estaban practicando para la kermés del padre Manuel Mi taxi, llegó ¿Tú sabías de alguna kermés? El padre Manuel no me ha dicho nada Te estoy vigilando, vigilante Kimberly, ¿qué haces aquí? Vine a buscar a Jimmy para irnos al instituto juntos Eso me encanta de ti Lo empujas, lo motivas Kimberly, ¿qué haces aquí? Oye, pues no seas mala gracia Ha venido a buscarte Siempre me trata así, don Gil Mira Te voy a dar un chocolatito Para que recuperes tu sonrisa Y tú pórtate como un caballero En esta familia siempre se han respetado las mujeres Ay, mi amor ¿Qué haces acá? ¿No habías conseguido un cachuelo? Me vas a matar Ay, Coqui, no me asustes ¿Qué pasó? Me robaron el celular Ay, qué rico he dormido Uf, uf Ni un grano Ay, vamos Despacito No 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 Pie derecho Pie derecho Hoy va a ser un gran día Lo decreto ¿Quién se está demorando tanto en el baño? Debe ser la Yuli Ella siempre se levanta temprano ¿Yo qué? Yuli Pensábamos que estabas en Añuba No, yo salí de ahí hace rato ¿Pero sabes quién lo está ocupando? Mis roommates están hace media hora ahí, más o menos ¿Con razón? Bueno, ya me tengo que ir porque se me hace tarde Pero hijita, no te he preparado ni un juguito de papaya Ay, no te preocupes, tía Charo Yo desayuno en el trabajo Decídame suerte, chao ¡Suerte! Ojalá que las visitas no se acaben el agua caliente Ni el agua del water tampoco Porque yo necesito que el tanque esté lleno para que pase la nutria Tito, por favor, tus cochiladas alas arriba No, no, Charito, es que acá hay mejor presión para que pase el ente ¿Pero cuánto se van a tardar? ¿Y si les tocamos la puerta? Yo tengo que abrir la bodeguita Sí A ver, a ver, a ver Le ruego un poquito de paciencia, por favor, ya Ya deben estar por salir, ya, tranquilo Y hay que tener en cuenta que las dos están adentro Eso es verdura Aguas, parece que ahí sale Ay, eso parece un sauna Oh, ya se acabaron el agua caliente de todas maneras Compadre, vamos a tener que hacer la del avioncito La sala es el motorcito Buenos días, familia Buen día a todos Ay, disculpen por hacerlos esperar Tranquila, mi amor, no te preocupes Yo ya te dije, tómate el tiempo que quieras Este es tu castillo, mi amor Gracias, amorcito Bueno, y de ahí vamos a cambiarnos para hacer ejercicio Esperen, ¿ustedes se bañan antes de hacer ejercicios? Sí, y después de hacer ejercicios también Y yo sigo los pasos de mi mami De grande quiero ser como ella Vamos, hija ¿Escucharon lo mismo que yo? Sí, sí, de grande quiere ser como su mamá No, 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 que se bañan dos veces en un día Hijito, tus invitadas Tenés que aportar con los gastos del agua y la luz Viejame a ser roñosa No soy roñosa No estás escuchando que se bañan dos veces al día Está bien, no te preocupes Yo voy a correr con sus gastos Con su consumo Bueno, bueno, ya Yo ahí estoy No, cargo Ay, no, no ha muestras nada Pasa Buenos días Buenos días ¿Pasó algo? No ¿Vas a ir a trabajar hoy? Sí, ¿por? Porque ayer en la tarde se necesitaron manos en la cocina y tú no estabas Sí, ayer fue mi día libre, me quedé trabajando a mi tesis Y eso me dijeron ¿Cuándo la terminas? Calculo que para fin de año, ¿por? Porque te necesito a tiempo completo en el restaurante Apúrate con eso, ¿sí? Está bien Lo terminaré lo antes posible ¿Me necesita tiempo completo en el restaurante? Debo estar haciendo algo bien Ay, tengo que terminar esto No, para Ya, ya no, para, para, para Nosotros acá monteando y ya te llegan en cualquier momento Creo que ya casi es la hora Ay, ¿vienen? ¿Los ves? No, parece que no están Ay, lo jolón se demore ¿Estás... ¿Estás incomoda? Un poco Pero no importa ¿Segura? Más bien No hables que nos pueden escuchar Ya ¿Alí? ¿Jimmy? No, no, no No, no, no lo puedo creer Otro que sucumbió a sus encargos Es Charito San Hola Charo Hola Giro ¿No puedes hacer uno de los tecitos, por favor? No, Chiro, claro Giro pudiendo hacerte para víboras ¿Qué? Buenas víboras No, no, no Buenas víboras Gracias, víboras Permiso Siéntate, Chiro Siéntate Gracias ¿Qué pasó? Estamos hartas de esa mujercita Me lo van a decir a mí Si hasta le dio un ultimátum Y Joel le pidió matrimonio ¿Qué? Ay ¿Cómo? Se hace la víctima, pues, la mujercita, ¿no? Se victimiza, pobrecita Mi hijo me amenazó con que si se iba ella, él se iba detrás de ella Entro a la habitación y lo veo a Joel hincado, arrodillado, pidiéndole matrimonio Pero espera, ¿y ella? ¿Ella qué le dijo? Obviamente le dijo que no, tremenda trepadora Y yo quedé como la mala Es que tiene embobados a todos en casa Menos a mi coqui, obviamente, ¿no? Diego finge que no, pero a mí no me engaña Lo peor es que Ronald Cruz me traía informes sobre ella Pero la muy casquivana le coqueteó y mi amigo me traicionó ¿Qué? Bueno, a Joel lo tiene como embrujado, ¿ah? Porque diga lo que diga, él le cree Tengo una idea ¿Qué hacemos todos juntos? Eh, es que... Yo estaba caminando, sola Y se apareció el aj Y me chocó Y el impacto hizo que se me caiga una pulserita Entonces lo obligué a que me iba a buscar Sí, sí, tal cual como lo ha dicho ella La que siempre me llama aj Sí, siempre, aj Ya, ¿y cómo así se chocaron, ah? Lo que pasa es que... La loca esta piensa que el parque es suyo Y camina como una reina, ¿eh? Así Y no se dio cuenta de que yo estaba viniendo por el sentido contrario Y ahí no chocamos No, no, no La culpa es tuya Porque él cree que puede caminar y usar el teléfono al mismo tiempo Pero no se da cuenta que su cerebrito no le da Oye, ¿no lo hizo así a mi flaquita, ya? Oye, baja de la voz, que esto no es una pollada Y pobre de ti que no encuentre mi pulserita Oye, a mí no me vas a amenazar, ya, pituquita ingreída ¿Qué te pasa? ¡Gracias! 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 Vámonos, James No vale la pena discutir con gente que no tiene clase ¡Gracias! ¡Gracias! Eh... Esto es de mi tío Pepi Ya nos vemos Voy a... Buscar... A tu... La pecerita ¿Vale? Uy... Creo que es él ¿Sí? Definitivamente Es él Hola Hola, preciosa Toma asiento, por favor Gracias Permítame Te pedí una copa de vino, ¿está bien? Perfecto, me encanta Salud entonces Salud Ay... Me gustó mucho la foto que pusiste en mi perfil Y a mí en el tuyo Mmm... Viajas bastante, ¿no? Sí, de hecho esta semana estoy por irme a Europa Por cierto... ¿Te gustaría acompañarme? ¿A Europa? Pero... Si recién nos conocemos ¿Eso qué tiene que ver? Ya somos personas adultas, ¿no? Para qué perder el tiempo Tienes razón ¿Qué signo eres? Tauro ¿Tauro? Yo soy Capricornio Ah... Ahora todo tiene sentido Por eso sentí esa conexión así tan inmediata contigo No, 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 no No es tan tranquilo ¿Puedo? No, no... ¿Qué haces aquí? ¿Eso mismo que iba a preguntar? Joel, lo siento tanto. Fue lindo mientras duró, la magia se acabó, pero Arti es el hombre de mi vida. Es fino, es pudiente. A ver, a ver, a ver. Fino y pudiente puede ser, pero... Además me va a llevar a Europa. Y bueno, no es que no te hayas esforzado, pero es lo que yo me merezco, es el hombre que siempre soñé. Daniela, ¿tú piensas que este... este tipo es mejor que yo? Por favor, Joel, lo que se ve no se pregunta. ¿Me puedes explicar qué clase de broma retorcida es esta? Explícame, por favor, Arti. Arti, ¿qué está pasando? ¿Se conocen? Sí, es la Arti. ¿Se lo conocen? Es la Arti. Ay, ya, discúlpeme, no puedo seguir con esto. No puedo seguir con esto. ¿Qué te pasa? Joel, ya te diste cuenta de todo, Dalila. Eres una mujer hermosa, de verdad, eres maravillosa, pero hay algo que tienes que pensar. Mira, para empezar, yo no soy tauro, ¿ok? también soy capricornio. ¿Qué? Me pensaba cambiar por la Arti. Oye, tampoco, tampoco, Joel, ¿ah? Ya quisieras en tus mejores sueños. Eres la Arti. Sí, eres la Arti. Sí, eres la Arti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!